¿No te quedan fuerzas para seguir y piensas cómo vas a salir adelante? ¿Te diste cuenta que todo se te vino en contra y no sabes por dónde empezar a resolver los problemas? Hola, soy profeta Silvana Armentano y hoy vamos a estudiar juntos. Ya no soporto más esta prueba. Y Dios tiene una palabra específica para ti. Así que quédate hasta el final para que pueda orar por tu necesidad y recibas esa inyección de fe que viniste a buscar. Bueno, si es tu primera vez en este canal y estás buscando construir y edificar tu fe para alcanzar tus milagros, comienza ya por suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Y ahora sí, vamos dentro. ¿Estás listo? Quiero que me escribas ahí en el chat. Estoy súper archilista. Estoy archilista para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Y la palabra de Dios es específica y es directa para ti. Yo sé que este mensaje va a traer un impacto y todas esas cosas que están obstaculizando, que puedas llegar al propósito de Dios, que sientas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no necesitas mirar a otro que lo está logrando, sino que otros te miran a ti, que tú lo estás logrando. Entonces, este mensaje es para ti. Quiero que leamos juntos. La palabra de Dios va a estar en Primera de Corintios 10, 13, y voy a leer tres versiones de la palabra de Dios. Muy bien, qué bueno que estás lista. Y voy a leer La Reina Valera, 1960, Dios habla hoy, otra versión que me gustó mucho. Y Primera de Corintios 10, 13, de la traducción del lenguaje actual. Así que, archilista, muy bien. Me gusta que estás escuchando y que estás apretando atención y que hoy va a marcar en tu agenda un antes y un después. A veces llegamos a la depresión, a la tristeza, la angustia, la mortificación. Porque, ¿sabes qué? No entendemos que Dios está tornando todo para bien. Cuando tú te paras en medio de esa situación y le dices al problema, mi Dios es más grande que tú y hay una salida para mí, el problema tiene que doblegarse ante la voluntad de Dios y eso que parecía que era en contra tuya se vuelve a tu favor. Así que quiero que prestes mucha atención. Entonces, leo la palabra de Dios, vamos a ir a las alabanzas y prepárate. Porque esta transmisión, Dios tiene una palabra específica que no vas a terminar igual. Vas a poder alcanzar, antes que termine esta transmisión, una respuesta de parte de Dios y vas a sentir paz. Primera de Corintios 10.13 de la Reina Valera 1960. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas resistir y puedas soportar. Así que vamos a adorar a Dios y para hoy escogí Jesús es mi pastor de mi álbum Amore Mío, que está ahí en mi canal de YouTube y también lo pueden bajar en todas las tiendas digitales. Viene una provisión de parte de Dios para tu vida y todo ese tiempo de escasez ya no te va a detener más. El tiempo de escasez no te va a detener más. El tiempo de problemas se terminó para tu vida porque ahora vas a sacarle provecho a las situaciones difíciles, vas a crecer, vas a avanzar y vas a tener una respuesta de parte de Dios. Qué bueno que es Dios. Vamos, levanta ahí tus manos y dale gracias a Dios. Irí así conmigo. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. En ti halló el poder, la fuerza para vencer. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Dile en delicados pastos, en delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Espíritu Santo, satura mi vida. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. Vamos, levanta ahí tus manos en fe que hoy vas a recibir ese poder de Dios que te hace salir adelante en medio de este fuego que estás viviendo y que las llamas no ardan en ti, ni siquiera ni uno de tus cabellos sean tocados, sino que esta situación que ya no soportas más te sea de testimonio y plataforma para la gloria de Dios. Vamos, levanta ahí tus manos que esta es tu hora. Este es tu día. Este es tu momento. Levanta ahí tu fuerza. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Espíritu Santo, Espíritu Santo, satura mi vida. Vamos, levanta ahí tus manos y dile, Señor. Oh, Señor, levanta mis fuerzas hoy. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. Espíritu Santo, satura mi vida. Padre, en este momento sopla, sopla tu poder, tu vida. Señor, y esa fe, Señor, que muchos la tienen dentro de telarañas y oscuridad, sopla sobre esas telarañas y oscuridad y que salga la luz nuevamente, el gozo y la alegría. Sobre cada uno, sobre ti sale la alegría y el sol renace sobre tu vida. Y sáname, restáurame, libértame, vamos, di, no me faltará nada, no me faltará nada, no me faltará nada, no me faltará nada, tu poder está conmigo. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, tu gloria sobre mí. Tu gloria sobre mí, tu gloria sobre mí. Si, Señor, sentimos tu gloria y tu presencia, sopla, Señor, en este lugar, Padre, que tu presencia se sienta. Oh, sopla, Dios, sopla, Señor, tu gloria en Puerto Rico, tu gloria en Colombia, tu gloria en Ecuador, tu gloria en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en África, Dios, en Estados Unidos, Señor, en México. Tu gloria en Venezuela, en Costa Rica, en Santo Domingo, Señor, en Bélice, Padre, en todo rincón de la tierra, en cada nación de la tierra, en Israel, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tu gloria cae sobre cada casa. Y tú, Señor, derramas de tu poder en el nombre de Jesús. Jesús es mi pastor y nada me faltará en delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorearás. Sí, Señor, el Señor te pastorea a pastos tiernos. Gracias, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, oh, satúrame, Señor, satúrame, Señor, satúrame, Dios, tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oh, satúrame, Dios, si Dios te alaba mi alma, porque tú eres rey y digno de toda gloria, Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, porque tú lo vas a hacer, Señor. Señor, co-heredera soy. Gracias, Padre, tu presencia se siente en este lugar. Esta transmisión es tuya, Espíritu Santo, y tú vas a hacer, Señor, sanidades hoy. Sanidad del alma, emocionales, Señor, sanidades financieras, sanidades familiares, sanidades, Señor, ministeriales, Padre. Sanidades de oídos, de gargantas, Dios. Vas a hacer sanidades, Padre, en el corazón de la mujer herida, de la mujer vituperada, de la mujer que está sola, Dios. Dios, porque tú hoy te agrada, Señor, del sacrificio que cada una de ellas ha puesto delante de ti, no solamente el tiempo, las ofrendas, los esfuerzos que hacen cada una y cada uno, Señor, para oír tu voz, para agradarte en cada momento. Sí, Señor, nos somos perfectos y cometemos muchísimos errores, pero de todos nuestros errores siempre podemos aprender para crecer. Y hoy, Señor, vamos a aprender de tu palabra aquí en Primera de Corintios 10, 13. Vamos a aprender, Señor, que confiando en ti, sabiendo que tú eres fiel, todo, todo se va a transformar a nuestro favor. El favor de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y esa puerta que está cerrada, esa situación que ha sido deprimente, esa situación que ha sido difícil, el Señor la termina para siempre y no llorarás más por eso, sino que viene un aliento de vida sobre tu vida para que tú puedas recibir la presencia de Dios para que tu victoria se manifieste de una vez por todas. Señor, mira cada una, cada uno que destina este tiempo para oír tu voz, Dios, que sea clara y específica la voz tuya hoy y dirige, Señor, una nueva esperanza, Señor. Señor, desarrolla tu plan, Señor, sobre cada uno. Manifiéstate con gloria y las primeras cosas ya han sucedido y así también sucederán todas. Todas las cosas que van a suceder van a ser, Señor, en tu propósito y se convertirán como una plataforma para contar la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos los que están súper archi conectados. Wow, ya me llegó un texto. ¿Quién será que me está escribiendo? Oh, ok, aquí. Muy bien, pero el Señor me dio una palabra, una palabra y el Señor quiere que tú resistas y creas. No te vas a rendir ahora que estás tan cerca. Estás tan cerca de ver la victoria. Estás tan cerca de ver ese cambio que esperas. Estás tan cerca de cerrar esa cuenta, de salir de las deudas. Estás tan cerca de poder recibir la promoción que estabas esperando. No te puedes rendir ahora, pero Dios te va a dar una fuerza sobrenatural para que tú puedas resistir en media de esta prueba y llegar al final con una victoria total, rotunda, aplastante, avasallante, al estilo del Dios Todopoderoso. Yo quiero que escribas ahí, voy a resistir y voy a creer un poco más. Voy a creerme, voy a extender un poco más. No puedo echar la toalla ahora, no puedo tirar la toalla después de todo lo que he construido. Un paso en falso lo da cualquiera, un error lo comete cualquiera, pero eso no significa que todo el resto estuvo mal, ni que todo el esfuerzo que hiciste fue equivocado. Un error no puede borrar todo el resto que has caminado. Por eso el Señor hoy te dice, resiste y cree que yo estoy de tu lado. Que aunque parezca que el fuego está cada vez más caliente, está a punto de terminarse esa situación para siempre y serás promovido a nuevas posiciones, a nuevos lugares de privilegio, a nuevas unciones y dones de parte de Dios porque has sabido mantenerte fiel en medio de la prueba. No te has dejado doblegar por las circunstancias, sino que te has mantenido fiel, has resistido y has creído que tu esperanza está en el Señor. Esta palabra es bien específica. Hoy el Señor me habló específico, me dio el título, me dio el mensaje, me dio el versículo. Así que yo quiero que este mensaje profético, porque es un mensaje con una carga profética para romper ese espíritu de desánimo, para romper esa apatía. Tú mismo te has prohibido darte la oportunidad de triunfar. No le tengas miedo al éxito. No le tengas miedo a las cosas grandes de parte de Dios. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo medio, sé fiel en lo mucho, sé fiel en lo abundante, sé fiel todo tiempo al Señor y que no sea la economía lo que te mueva a orar, sino el amor que te le tienes al Señor, que cada día crece más, que cada vez tu fe se ha puesto. Recuerda darle like, por favor. No veo que todo el mundo le haya dado like. Dale like al video. Y si no te suscribiste, si eres esos oyentes y esos seguidores que simplemente ven en los videos pero no se suscriben, suscríbete porque así te llegan las notificaciones de cuándo estoy en vivo, de cuándo subo un video. Todo este tiempo, esta temporada voy a estar subiendo cosas sorpresas, poniendo en el chat, poniendo también en el story, en el community tab, cosas que no salen a veces en los videos, pero son para ti. Dios lo hace a través mío para ti, para edificar tu fe, para motivarte, que te estés conectado, que la voz de Dios está disponible para escucharla. Entonces la palabra de Dios para ti es resiste un poco más, un poco más. Hoy estaba mirando un video muy motivacional y a veces creemos que el otro tiene algo mejor que yo debería de tener y no es así. Lo que pasa es que lo que se tarda más tiempo, se disfruta mejor porque es más grande, porque es más abundante, porque tú has sabido esperar. Y aquel que sabe esperar, Dios no le da algo pequeño, Dios le da algo grande porque en el medio de esa situación has aprendido a depender del Señor. Entonces escríbeme ahí, resisto y cree. Lo pones en tiempo personal para ti, en tiempo para ti, en tiempo presente para ti y ahora se lo escribes a otra persona del chat y le dices tú, resiste y cree para que entonces también tu voz tenga una voz, un impacto sobre cada persona que está leyendo el chat o debajo del video cuando termine la transmisión. Vamos a leer de nuevo, pero ahora voy a leerla. Dios habla hoy, dice en primera de Corintios 10, 13. Y si ustedes no han pasado, el apóstol Pablo magistralmente con la sabiduría de Dios le dice a los corintios, pues los corintios se quejaban. ¿Cuánto nos parecemos a los corintios que tenemos esa queja avanza constantemente y queja y queja y queja y queja y queja y nada nos viene bien y siempre estamos de mal humor porque te falta esto, porque siempre tienes tu mirada en el vaso medio vacío, en el vaso lleno del otro y en el tuyo que está medio vacío. Pero tu vaso es mucho más grande que el que tiene el otro. El otro lo tiene lleno porque necesita menos. Y siempre estás con esa constante queja. Avanza hoy, vas a rendir la queja, avanza, te vas a dejar de quejar y vas a empezar a validar lo que Dios te dio, a reconocer que gracias a la misericordia de Dios tienes trabajo. Yo sé que no es el mejor trabajo a lo mejor. Yo sé que puede ser que estás en una situación difícil, pero tienes un trabajo, tienes un porvenir. No siempre va a ser lo mismo. A veces Dios nos prueba para ver si somos capaces de ser fiel en lo poco, de ser fiel en lo medio, de ser fiel en lo abundante. Porque de qué te sirve tener mucho y perder tu alma y perder tu ministerio. No, el Señor quiere que tú sepas retener lo que Él te da. Si Dios te dio un trabajo honrado, por favor, retenlo hasta que Dios sea el que te promueva. No te promuevas a ti mismo. Dios sea el que te promueva. Y a veces, claro, hacemos tanto esfuerzo. Y es normal que uno haga un esfuerzo para poder recibir una promoción. Porque si tú no te postulas, la gente no sabe que tú quieres a lo mejor un cargo mejor, una situación mejor. Pero espera que Dios sabe en el momento adecuado de mover las fichas para que todo caiga en perfecto orden y estés listo. Que tu corazón no esté podrido por ese amor al dinero, la avaricia, sino que esté lleno del amor de Dios. Muy bien. Quiero decirte, esta palabra es para ti. Cree y resiste. Cree y resiste. Resiste porque Dios te va a dar la promoción que estás esperando. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humana, humanamente soportable. Y eso es lo que tenemos que decir. Ay, me voy a morir. Que esta situación, esto me va a ahogar. No, no te va a ahogar nada. Dios nunca va a poner una carga mayor de la que tú puedas cargar. Y tienes que saber que Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. A veces es bueno decir, Señor, yo no aguanto más. Es decir, ¿sabes qué? Yo no aguanto más con esto. Mira, te lo entrego. Y hay una actitud diferente porque cuando tú no aguantas más, tú dejas de pelear para dejar el lugar al Señor que él pelee por ti. Porque si tú todavía tú puedes, tú vas a seguir peleando. La persona que se rinde al Señor y le dice, Señor, ya en esto no puedo ya ni orar. O sea, ya no sé ni por dónde empezar y uno llora amargamente porque uno se siente impotente de que ni con la oración hay una respuesta. Que ni con la oración la cosa se resuelve. Ni con un ayuno, ni con un pacto, ni con esto. Claro, porque a veces falta el kairos de Dios. Por eso es que hay que resistir hasta ver que Dios cambia la situación. Y es el tipo de resistencia que no pierdas la esperanza que va a pasar algo. Tú dices, ok, esto ya no es de manos humanas. Esto ya es algo de una intervención divina. Y mi fe está alta de creer que no has puesto sobre mí una carga mayor de la que yo puedo llevar. Por eso, Señor, Jesucristo le dijo al Dios Padre, le dijo, sí es posible. Le dijo, pasa de mí esta copa. Y Dios no la pasó porque Jesucristo tenía que pasar eso para que se cumpliera la palabra. Lo que quiero decirte es que no va a ser más de lo que sabe Dios, que Él te creó, te formó en el vientre de tu mamá, que esa prueba te va a hacer de beneficio, que esa situación se va a tornar a tu favor si resistes y crees. Vamos, yo quiero que hoy te sientas animada y animado. Esta palabra es para ti. ¿Te crees que Dios no te escuchó cuando tú le dijiste, Señor, acá tenés tu toalla, no quiero saber nada, y te vio emperretada y en ese berrinche que te agarró? ¿Te crees que Dios no te vio? ¿Te crees que Dios no te oyó cuando te salieron de tu boca esas palabrotas que hasta el Espíritu Santo se asusó? Claro, porque a veces entramos en esa desesperación y no dejamos lugar al Señor a obrar en una forma sobrenatural. No sé, pero a mí me pasó muchas veces y en ese momento es que me he hecho llorar y que digo, ay, Señor, pero si tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que yo amo, e inmediatamente recuperas el gozo y la alegría que sabes que Dios no te va a dejar. Y dice, ¿y pueden ustedes confiar en Dios? ¿Podés tú confiar en Dios? Dios te está preguntando, ¿podés confiar en mí, que yo sí sé lo que estoy haciendo? Dios te está preguntando, ¿podés confiar en mí, que yo sí sé lo que estoy haciendo con esta situación? Confiar significa descansar en el Señor. Sí, tú puedes seguir orando, pero no esa pelea. No todo es demonio. No todo es demonio. Y quiero explicarte algo. Después que termine de leer este versículo, no me voy a olvidar de decirlo, porque lo tomé nota aquí para no olvidármelo. Dice, ¿y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. O sea, hay una prueba, pero también hay una salida de la prueba. Y tus palabras de fe van a hacer que la prueba termine antes de lo que humanamente deberíamos esperar. Porque para eso sirve la oración, para acortar, para hacer lo que Dios quiere, para rendirnos a su voluntad, para poder perdonar. Muchas veces seguimos en esa prueba porque todavía nuestro corazón está podrido, lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Y el perdón te libera para ver con una perspectiva diferente la situación y que tu fe levante. Porque si tú en tu corazón puedes perdonar aquel que te hizo daño, aquel que intencionalmente te lastimó, vas a ser libre para que tu fe sea usada, no para que el Señor se venga y que todo eso no, sino para poder avanzar. Recuerda que perdonar, y quiero que me lo escribas ahí, perdonar es renunciar por completo a la venganza. ¿Sí? Renunciar por completo a tu derecho de vengarte porque cuando tú perdonas, tú dices, no te voy a cobrar de ninguna manera, ni en oración, ni en pacto, ni esto, no te lo voy a cobrar, te voy a perdonar. Es más, no me va a importar, ya no me va a importar. Y Dios nos conoce de tal manera que Él sabe si perdonamos o no. Y muchas personas estancadas financieramente, está ligadamente a la falta de perdón. Por eso ves que siempre están en lo mismo. No se perdonan ni ellos mismos. Y tienes que también perdonarte dentro del perdón. Hay una parte donde tú necesitas perdonarte a ti mismo. No puedes seguir, seguir en ese vuelta y vuelta y vuelta y vuelta donde no te perdonas a ti mismo. Es muy importante que te perdones a ti mismo. Me entró una pestaña, parece, en el ojo. Entonces, quiero explicarte esto. Mira, una cosa es la prueba y otra cosa es el proceso. Tenemos que diferenciar lo que es una prueba y un proceso. Porque si es un proceso de Dios el que tú estás pasando, si es un proceso del Señor el que tú pudieras estar pasando, no hay oración, no hay pacto, no hay alabanza, no hay nada que te va a sacar a Dios de arriba. Porque Dios te está procesando para llevarte a un mayor nivel. Y el proceso es como una etapa donde tú ves que Dios está tan cerca, que Dios te está moldeando como piensas, como hablas, como sientes, como te manejas, tus decisiones, todo. Porque viene una promoción cerca y Dios no te va a entregar la promoción hasta que el Señor esté completamente seguro que puedes gobernar lo que tienes y tienes espacio para gobernar más. Porque Dios nunca te va a entregar algo que sabe que pudiera hacerte daño de una manera, ¿no? Tú no le entregarías a un bebé el carro que le vas a dar cuando tenga 20 años o que él se va a comprar cuando tenga 20 años. Entonces, qué importante es saber que Dios nos ama como hijos. Entonces, si es un proceso el que estás viviendo, si esa situación has orado, has ayunado, has hecho de todo, o sea, has acto profético, decreto profético y todavía sigue ahí la situación. Deberías de preguntarle al Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Señor, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué tengo que repetir este grado? ¿Por qué, Señor, esto que hay aquí escondido que yo tengo que aprender para poder llegar a esa promoción que tú me has dado, no que está con mi nombre y con mi situación? Entonces, tenemos que entender que si es un proceso de Dios el que tú estás viviendo, no va a haber nada, no va a haber nadie, no va a haber ninguna oración, ningún canto, ningún ayuno, nada que saque a Dios de arriba de ti, ¿no? Porque Dios lo está haciendo para tu bien, para que tú cumplas la meta, para que tú veas que Dios está en control hasta de las mínimas cosas, ¿no? Pero no por qué, Señor, sino para qué, Señor, cuál es el propósito de este proceso, que yo no me quede ignorante, porque si ese proceso te está tocando a ti, es porque tú estás involucrado, tú eres el protagonista del proceso y de la promoción. Un proceso termina con una promoción, escríbalo ahí, un proceso termina con una promoción, el proceso termina con una promoción, porque Dios quiere promoverte y está estudiando, estás estudiando esa manera de llegar a lo que viene. Ahora, la prueba, así como el diseñador, ¿no es cierto?, que diseñó, que diseñó el teléfono, antes de sacarlo a la venta, lo probó, dijo, a ver si funciona bien, a ver si este teléfono funciona bien, y empezó a probar todos los botones, Ah, no, esto no anda, vamos de nuevo al test. Entonces, tienes que identificar si es un proceso o es una prueba. Una prueba es una sola vez, o sea, sobre una cosa específica, y un proceso son muchas pruebas en un área, en una situación, puede ser familiar, financiera, diferentes situaciones, para Dios poder usar ese proceso de transformación para que entres a la gloria postrera. ¿Estás listo? Tu gloria postrera te está esperando, tu ascenso te está esperando, tus promociones te están esperando, Dios está listo, ¿estás tú listo? ¿Estás dejándote que Dios te moldee? ¿Estás valorando lo que el Señor te dio? ¿Estás agradecido o eres un maldiciente que todo te viene mal? ¿Eres un chismoso y una chismosa que siempre estás hablando de los demás y no ocupándote de tú cambiar? Cuando ese proceso termina, es porque ya tú cambiaste. No solamente cambiaste, sino que ya es parte de tu vida ese cambio. Que ya tú mismo dices, yo no vuelvo a pisar con la misma piedra. No, no voy a pisar más, porque ya yo la aprendí tan fuerte que no voy a volver atrás. Escríbame, no voy a volver atrás. Entonces, número uno que te voy a enseñar. Lo que estás pasando es normal. O sea, no eres la única persona en el mundo que ha pasado o está pasando lo que tú estás pasando. O sea, que no te me hagan la víctima. A mí me solo me pasa esto. Nana, Nina, tú y muchas personas pasaron hasta peor que ese. Así que tú no te me puedes desmayar ni ahogarte en un vaso de agua, por favor. Sí. Y escríbelo ahí. Voy a resistir y voy a creer. Voy a resistir y voy a creer. Entonces, esto es parte de mi crecimiento ministerial, de mi crecimiento familiar, de mi crecimiento como persona, de la edificación de mi fe. ¿Por qué? Porque Dios te garantiza que cuando empezó la prueba, también Dios ya mostró la salida y esa salida Dios te la habla a ti en persona. Dios te la habla en privado. Dios te la habla en privacidad. La confirma públicamente, pero te la habla en privacidad. Por eso que en tiempos de pruebas y procesos, lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios, porque Dios es el que tiene la llave para terminar la prueba, para pasarte la prueba, para que pases el test y para terminar el proceso, para entrar en un proceso de crecimiento. Pero desafortunadamente, solamente en la angustia buscamos a Dios. Como Dios sabe cómo nos ha creado, solamente en la angustia buscamos a Dios. Así que hoy es tu tiempo de buscar a Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para que esto termine más rápido? Y facilito. Señor, te dice, bueno, transforma. Deja que te transforma. Deje que transforme tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de sembrar, tu manera de dar pacto, tu manera de orar, tu manera de cantar, tu manera de creer. Y ese es el objetivo principal. Dios quiere transformarte para que esos problemas que antes te ahogabas, ahora puedas ayudar a otros. Que no te ahogues. Por eso que la salida es para que tú no te ahogues en un vaso de agua. Dice, ahora te voy a leer la traducción del lenguaje actual que me encanta. ¿Qué versión de la Biblia te gusta a ti? Primera de Corintios 10, 13, de traducción en el lenguaje actual, dice, Ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido. Ahí ya te está diciendo Dios, tú no eres el único. Y qué rico. Hagamos así. Mira, tú vas así conmigo. Qué bueno que no soy el único que ha sido engañado. No soy la única que ha sido tradicionada. No soy la única que ha metido la pata endeudándose. No soy la única. No soy el único. Porque claro, nos sentimos peor porque creemos que somos los únicos en la tierra que están pasando esto. Y aquí la Biblia te lo dice. Que otros hayan tenido esa misma tentación o prueba. Dice, y pueden confiar en Dios. Pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, dice, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo, les mostrará cómo vencerlas. Y así podrán resistir. Resiste y cree. Vamos, quiero que te lo prometas a ti mismo. Yo voy a resistir y voy a creer. Voy a resistir y voy a creer. Voy a resistir la tentación y voy a creer en Dios. Que Dios me va a dar la fuerza para salir adelante. Número dos, ya la salida está preparada. Ya la sanidad, Dios la tiene preparada. Ya la provisión, Dios la tiene preparada. Ya la casa la tiene preparada. Ya la venta la tiene preparada. Ya la promoción la tiene preparada. ¿Qué es lo que estás esperando? Escríbemelo ahí. Ya Dios lo tiene preparado para mí. Cuando yo entré en esta situación, ya Dios me tenía una salida. O sea que si hay una salida, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? Esperando salir de esa situación sin hacer nada. Si ya la salida está, sal. No va nada. Si ya la salida Dios la mostró, ahora te toca a ti salir. Dios te muestra la puerta de salida, pero tú eres el que tiene que mover los pies. ¡Hacia adelante! Ya basta de estar mirando la puerta y de no hacer nada. Mira la puerta, levantas el teléfono y vas. Y vas a tu salida. Porque con tu salida también está tu libertad y tu paz. Y tu paz porque en el medio de la prueba pierdes la paz. Porque no estás donde deberías de estar. Así que ya la salida está. Cuando tú te decidas, no hay nadie más que puede salir de esa prueba, sino tú. Con la salida que ya Dios te mostró. Y si Dios te está hablando, escucha. Escucha porque es para ti. Si ya Dios te mostró que ese es el camino, pues dale. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Y me encanta hacerme esa pregunta. Es una pregunta de auto-coaching. Te estás tú examinando tú mismo. Le dices a tu mente, bueno, espera. En este análisis que estoy haciendo de la situación. Bueno, y si lo hago. ¿Cuáles son las tres cosas que pudieran salir mal? ¿Y cuáles son las tres cosas que pudieran salir bien? Porque el 80% de las cosas que tenemos miedo nunca pasan. Solo un 20%. O sea que el 80% de lo que pasa son cosas buenas para ti. Si tú estás con la mente sintonizada en salir por esa salida que Dios te mostró. Si ya Dios te mostró la salida, dale. Y escríbeme ahí, voy a salir. Y cuando tú dices, voy a salir, no solamente con la boca tenés que salir. Tenés que salir con los pies y con todo lo que tienes. Tienes que salir. Todo tu ser tiene que salir de la prueba. Si no es el tiempo, no te preocupes que Dios te vuelve a meter de nuevo en la situación. O tú vas a volver o no estás maduro suficiente y otra vuelta más en el desierto. Pero cuando es el tiempo de salir del desierto, hay que salir. No puedo encariñarme con el desierto. Ay, qué lindo era comer maná. Estoy requetepodrida. Comer de maná, maná de almuerzo, maná de cena, maná de jugo, maná de desayuno, maná al horno, maná a la parrilla, maná con maná y maná y qué maná. No, hay otras cosas. Por eso el pueblo de Israel querían salir, pero no tenían las agallas para salir. Por eso que la generación que era cobarde y que estaban acostumbrados a vivir en Egipto no entraron a la tierra prometida. Fue una nueva generación la que entró, que tuvo la valentía de creer en algo nuevo. Por eso que pudieron resistir el desierto y creer para entrar en la tierra prometida. Estás lista para tú resistir el desierto, pero también para creer, para salir adelante. Quiero que te comprometas contigo mismo y contigo mismo. Ya basta de hablarme de tus sueños. Échalos a andar. En el trayecto el Señor te va a andar, te va a ir corrigiendo. Te va a ir corrigiendo, te va a ir ayudando. Pero no te quedes sin intentarlo, por lo menos. Intentarlo, pero no para fracasar. Intentarlo para lograrlo. Y la persona que está determinada a intentarlo para lograrlo va a vencer cualquier detención y cualquier obstáculo hasta la tercera que viene ahora. Y la tercera, ¿sabes cuál es? La victoria. La salida tiene tu victoria. Por eso no puedes seguir estando ahí emperretada y berrinchera y todo lo que sea y rebelde. Y queriéndote abrazar, ¿de qué? De la depresión, de la tristeza, de la soledad. Haz algo diferente para entonces poder ir hacia esa salida que Dios te mostró. Y detrás de la puerta a la salida está tu victoria. Porque tu promoción te está esperando. Tienes que tener la valentía de poder movilizarte. No estás cansada y no estás cansado de lo mismo una y otra vez de dar la vuelta sobre lo mismo. Si no haces un pequeño cambio, no vas a ver grandes situaciones cambiarse. Depende de ti. Dios está listo. ¿Te crees que Dios necesita tu ayuda? No, de ninguna manera. Tú eres el que necesita la ayuda de Dios. Y si sembraste una vez por esa situación y no pasó nada, insiste con tu semilla. Insiste con tu pacto. Insiste. Insiste y resiste. Que son dos cosas diferentes. Insiste y resiste. ¿Resiste qué? Resiste la tentación y el temor y cree para ir hacia tu salida. Tienes que entender que Dios quiere bendecirte de tal manera. Dios quiere bendecirte de tal manera que no hay nadie que te pueda detener. El único, la única que puede seguir deteniéndote eres tú. ¿Estás listo para soltar la depresión? ¿Estás lista para soltar las palabras, las malas palabras? ¿Estás lista para soltar los vicios? ¿Estás lista para soltar la pereza? ¿Estás lista para soltar la idolatría? ¿Estás lista para soltar la brujería? No sé. ¿Estás listo para soltar las deudas? Sí, sí, sí. Sí. ¿Quieres soltar las deudas, pero sigues gastando? Entonces, si estás lista para soltar lo que te tiene amarrado a la depresión y al desierto, necesitas cambiar de actitud. Estar listo significa es, sí, estoy decidido a cambiar, a tener una actitud diferente frente a esta situación y voy a resistir la compra compulsiva, voy a resistir el idolatrar a la gente, en idealizar a la gente más de lo que Dios quiere que yo pueda verlo. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Claro que es tu tiempo, este es tu tiempo. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes, quiero orar por todos los que están ahí en el chat y darle gracias a Dios que estás escuchando. Ya no soporto, Silvana, ya no soporto esta prueba. Bueno, está bien. Eso me gusta, que no la soportes. ¿Y qué piensas hacer para salir? Porque con quejarte que ya no soportas más esta prueba no me es suficiente. Escribíme ahí en un papel, no soporto más, pero tengo estas tres ideas para salir. Ah, muy bien. Bueno, intenta la primera, a ver si la salida está por ahí. Y si esa no es, voy a la segunda, plan B y plan C. Pero intenta algo diferente para entonces que ahora en vez de soportar, en vez de soportarlo en amargura, lo vas a resistir en fe. Vas a resistir el último día de tus deudas en fe. Vas a resistir el último día de esa opresión en fe, sabiendo que Dios, a tu obediencia, a tu bendición, viene, viene sobre ti. Lo estás entendiendo este mensaje para ti. Quiero que lo escuchen miles de veces hasta que te dé la valentía de por lo menos escribir en un papel cuáles son las tres ideas que tienes de salida. Y si tienes una sola, dale, dale. Acuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece, la que enriquece y esa es la señal más importante que tienes que tú medir. Cuando tú tomas una decisión en el Señor, tiene que enriquecerte, tiene que enriquecerte. Si es algo que te está drenando, que te está sacando, que no lo haces en libertad, que no lo haces en amor. Oye, por favor, a veces Dios nos pone en ese horno de presión para ver si somos lo suficientemente valientes para resistir en no doblegarnos ante otros dioses y ante otras situaciones, sino que resista la tentación, que resistas. Ahí está. Y yo sé, Alicia, que ya no soportas más. Pero qué bueno que es no soportar más. Porque entonces sé que ahora vas a hacer cambios. Porque si no soportas más, pero sigues haciendo lo mismo, otra vez va a pasar lo mismo. Porque nosotros provocamos la... Cuando una persona está que ya no soporta más, está irritable, está maldiciente, está... Entonces necesitas cambiar tu actitud para que ahora comiences a volar a tu promoción. Así que el Señor te dice, resiste. En vez de soportar y aguantar de mala gana, resistelo con fe, con una buena actitud, porque Dios te va a dar la recompensa de tu humildad, de tu fe, de tu servicio, de tu fuerza y de tu determinación de no mezclar la bendición de Dios con nada que no sea enriquecedor. La bendición de Dios es la que enriquece, y escucha la segunda parte, y no añade tristeza con ella. Si estás en esa decisión que te da tristeza y la salida está ahí, toma la acción, toma la acción para que entonces puedas mejorar tu calidad de vida y tu fe crezca, crezca. Yo no te estoy diciendo que renuncie a tu trabajo si no tienes algo mejor y que te quedes ignorantemente nuevamente en una deuda obligada. No, es que yo ya no los aguanto más. Bueno, pero eso es lo que Dios te dio. Te tienes que quedar ahí hasta que Dios te promueve y vas a resistir con una sonrisa tus labios y vas a resistir hasta que Dios vea que estás disfrutando lo que el Señor te dio en este primer stage. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, váyanse al desierto a festejarme fiesta. Y lo que hicieron los israelitas fue todo lo contrario. Y era queja y queja y queja. Déjate de estar quejándote cuando Dios te puso en ese lugar para que nuevamente seas probado porque no has pasado el test, porque todavía estás como un niño en pañales. Entonces, si quieres usar ropa de más de adulto, la ropa ministerial de más de adulto, las unciones de parte de Dios, necesitas tener un carácter probado. Vamos, levanta ahí tu mano y di en el nombre de Jesús. Yo sé que ahora viene una victoria para mí porque ya yo vi la salida en mi cambio de actitud. Cuando tú cambias de actitud frente a esa situación, eso hace así. Hazlo conmigo. Se torna 360 grados o 180 grados a tu favor. A tu favor. Los vientos, en vez de ir en contra, ahora te empujan. Porque Dios se dio cuenta y tú te diste cuenta que ya estás listo. Escríbeme ahí. Estoy requete contra archi. Listo y lista para salir de este desierto y entrar a mi tierra prometida en el nombre de Jesús. Voy a poner la música y empezar a orar y le doy gracias a Dios que hoy te conectaste, que hoy estás dispuesta y dispuesto a decirle basta a ese desierto, basta a esas lágrimas que sigues hablando del pasado. ¿Por qué inviertes tanto tiempo en hablar del pasado? Háblame de futuro. Háblame del presente. Dame ideas de lo que... Escriben los textos ahí debajo, en el chat o debajo del video. Si quieres, me lo mandas en un email o como quieras. Cuéntame tus sueños. Yo quiero saberlos para orar por ti. Tres cosas que te gustaría que pasaran este año y vamos a poner la fe en eso. Dejate de poner la fe en el pasado o en de cambiar a la gente. No, la gente no va a cambiar. El que vas a cambiar de actitud y de perspectiva eres tú y entonces al tú mirar diferente vas a escoger mejor en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que este mensaje están... Y yo cuando estoy hablando siento como viene esa palabra para mí. Yo también tengo que ser valiente en ciertas áreas de mi vida y salir. Decir, ok, está bien, voy a intentarlo. Pero esta vez no voy a fracasar en el medio del camino. Esta vez ya sé quién va conmigo. El poderoso gigante va conmigo. No estoy sola. No voy a fracasar. Y si me caigo me vuelvo a levantar. Pero esta vez lo voy a lograr porque tengo en mi mente, en mi corazón lograrlo para siempre. Sopla espíritu de Dios sobre mi lenca, sobre Jackie, sobre Flor, sobre Bruno, sobre Lucy, sobre Silvia. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, sobre Paola Yerena, Paola Marín, sobre Nilsa, sobre Charlie, Dios, sobre Alex. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, sobre Alicia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en este momento, sobre Marta, que tu presencia, Señor, se derrame, mi Dios. Sobre, Señor, Paula Serena, sobre Teresa, Señor, sobre Rosy Segara, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por los que entraron a la transmisión, salieron y volvieron a entrar, por Ima, por Mayra, Señor fundadora, mi Dios. Sí, Señor, te doy gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que está Barbarita, está William, y hay mucha gente, Señor, que a lo mejor en silencio están escuchando, pero que tu presencia va a llegar a ellos, sobre su ministerio, sobre su familia. Señor, sobre Liber, mi Dios, sobre Maribel. Oh, Padre, te doy gracias, Dios, Señor, porque sabemos que tú estás en control, como poderoso gigante, Dios. Nada ni nadie nos va a hacer frente todos los días de nuestra vida, porque así como Dios estuvo con Melcés, así también estará con nosotros. Sobre Claudia, Pauluc, Señor, sobre Flor, Grajeda, sobre Iselsa Rodríguez, sopla tu Espíritu Santo, y el Señor te dice, Juan, resiste y cree que viene la victoria, resiste y cree que viene la victoria. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, porque no hay nada más maravilloso. Ah, An, Anly, Anilí, gracias, Señor Aguirre, Padre, te doy gracias, Señor, porque cada uno hoy ha levantado su fe, sabe que o es un proceso lo que están viviendo o una prueba, pero sabemos de antemano que tú vas con nosotros y que nada de lo que nos está pasando somos solamente nosotros, sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Mira, Señor Alex, pide, Señor, que tú le hables. Ahora, Señor, muestra la puerta de salida, muestra una salida a sus finanzas, muestra una salida, Señor, elegante, para que él pueda, Señor, humanamente salir. Esa esperanza que él tiene, Señor, esa esperanza que él perdió de que todo se va a arreglar. Yo te pido que él recupere no solamente la esperanza, sino la fe, de que hay una salida y hay una victoria esperando por él, si tan solo él se decide a cambiar de actitud, a dejar de pelear, a dejar de maldecir, al dejar de criticar, a dejar de observar a los demás y empezar a mirarse a él mismo y a ti. Oh, Dios, te pido que le hables, que hoy, Señor, lo visites en sueño y que le des estrategias entre tú y él, Señor, estrategias de victoria para vender, para arreglar los carros, Señor, para arreglar esos autos que han quedado, Señor, sin andar. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque tú traes clientes nuevos para Alex, para su concesionario, para su trabajo, para su taller, para todo lo que él hace con los autos, Señor. Tú traes nuevos clientes y nuevamente su reputación será limpia. Él está decidido a, en este momento, Señor, hacer las cosas bien, Señor. Dale una oportunidad, Señor. Yo te pido una oportunidad, Señor, de que él pueda demostrar que ya pasó el test, que el proceso ha sido probado. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te doy gracias por Silvia, Señor. Ella está requetecontralista para tomar una actitud diferente, Señor, para poder, Señor, mirar con una perspectiva positiva y esperanzada de que no siempre va a seguir así, Señor, que el aburrimiento sale de su casa, de su vida, de que otro año más como lo mismo. No, no, ningún otro año más como lo mismo. Hoy el Señor interviene en tu situación, Silvia, porque tú nuevamente levantas tu fe y tu esperanza de que Dios te oyó, que Dios vio tu clamor, que ya estás lista para salir en este momento, para gozarte, para reírte a carcajadas, que nuevamente Dios te salió a la palestra a traer gozo y alegría sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque salen esperanzados, Señor. Milenka sale esperanzada, Señor, de que hay una provisión para ella justa y permanente. Tú le vas a traer un trabajo, Señor, justo y permanente y una economía estable para ella poder no depender más de gente que le está haciendo daño. Y ella poder depender de la economía tuya, a mi Dios de tu provisión para que ella tenga suficiente y le sobre en el nombre de Jesús. Dale un poder multiplicador, Señor, un poder multiplicador sobre lo poco que ella puede manejar en este momento y dale capacidad administrativa para poder administrar más en el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están aquí, Señor, que reconocen que esta palabra, que esta palabra es para ella, para él, Señor. No voy a decir nombre, pero tú vas a reconocer que esta palabra es para ti. Oh, Señor, te doy gracias, Dios, porque todos los papeles están en tus manos. Ahora yo te pido que salga a la luz la verdad de esa situación y que podamos verlo. a ver claramente, claramente a dónde, a dónde, de dónde tú nos salvaste, Señor, de transacciones fraudulentas, de cosas que no iban a terminar bien y sacaste justo a tiempo nuestro nombre y nuestra reputación para que pudiéramos nuevamente valorar la paz y la bendición. Señor, gracias. Yo te doy gracias porque vienen todavía mejores negocios, siete veces mejores. siete veces mejores contactos para poder bendecir, Señor, para poder ser bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. Ahora yo te doy gracias, Dios, porque vienen, Señor, un nuevo emprendimiento. Vamos a poder, vas a poder resistir y vas a poder creer en una mayor dimensión. ahora tus oídos espirituales son abiertos y tus ojos proféticos para poder ver despierta y para poder ver despierto lo que Dios te va a mostrar. Dice el Señor, dice el Señor, hay cosas que no la puedes decir a nadie, te dice el Señor, que son para tu información porque yo te entrego llaves de oro, dice el Señor, yo te entrego secretos de oro que son para tu información, para que tú puedas distinguir, distinguir lo que es íntegro y lo que no lo es, porque voy a confiarte poderes sobrenaturales en lo profético de parte de Dios para que puedas hablar de mi parte y liberar de la cautividad. Señor, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque has sacado justo a tiempo aquellos que estaban por quemarse en el fuego y justo a tiempo les has intervenido, Dios, para poder bendecirlos. Oh, Señor, yo te doy gracias porque hay una sanidad emocional, hay una sanidad financiera, hay una sanidad en tu paternidad, en tu paternidad ministerial y en tu paternidad también humana. Hay una relación que se restaura con tu padre natural y el Señor dice, aunque está muerto, hay una paz que viene sobre ti porque hay algo que yo voy a mostrarte que si hubo perdón, que si hubo amor, que si hubo propósito y que se acabaron las maldiciones generacionales que te ataron a ese odio, a ese resentimiento constante de que tu padre no te quería, que tu padre no te deseaba, que tu padre te abandonó. En el nombre de Jesús, el Señor dice, tu padre te amó, lo que pasa es que no podía expresarse porque era castigado cuando expresaba amor hacia ti, pero tú eras la niña de sus ojos, tú eras la niña de sus ojos, tanto hombre como mujer. Eras lo preciado y el favorito, la favorita de ese papá que tanto te amó. Hoy ya no está y no puede decirte lo, pero el Señor ha escuchado tu oración y tu dolor. Por eso, Ori, el Señor sana esa paternidad que ha sido traumática en tu vida, que todavía sigue trayendo secuelas sobre ti, pero el Señor te quiere libre para que recibas de una vez por toda la bendición, para que puedas acceder a nuevos niveles, a nuevos niveles de consolación y puedas consolar a otros en esa misma situación. Yo le doy gracias a Dios en el nombre de Jesús, porque nunca más esa herida va a volver a sangrar ni supurar, porque hoy el Señor te sana para siempre esa paternidad que ha sido traumática, esas preguntas que nunca tuvieron respuesta, dice el Señor, la respuesta soy yo, yo soy tu padre, yo di la vida por ti, recibe esta sanidad interior en tu corazón. Si eres tú el que Dios está hablando, dile al Señor, no tienes que escribir ahí si lo quieres mantener en secreto, pero dile, Señor, si soy yo, me estás hablando a mí, tú me estás sanando a mí, yo puedo tener una relación con mi pasado de paz, y no voy a hacer más preguntas porque ya la respuesta llegó a mi vida, ya la sanación, la sanidad interior vino, porque sí, mi papá fue escogido por ti, fue la simiente perfecta para tú engendrarme a mí, Señor. Había propósito en esa simiente, había propósito en el vientre de mi madre, no fue una casualidad, ni fue una habilitación, ni fue un deseo de ellos, ni fue, Señor, lo no esperado, tú sí me esperabas, Señor. Tú me esperabas porque tú me habías diseñado, y para ellos parezco un accidente, pero para ti, soy pensada y premeditada para nacer en este tiempo y cumplir el propósito tuyo. Oh, Señor, yo te doy gracias, Dios, porque en este momento, mi Señor, hay una sanidad total que rompe las cadenas del odio, del resentimiento, de la inestabilidad de no saber. El Señor te dice, yo te voy a mostrar en sueño que sí fuiste amada, que sí eras especial, que sí fuiste amado, que sí eras especial, y que sí fuiste deseado en sus corazones, y sí fuiste deseada y deseado por mí para nacer en este tiempo con propósito y destino. Por eso el Señor ahora quiere que salgas de ese desierto, de esas tinieblas, de esas constantes tinieblas y telarañas que te hacen ser cautiva y no crecer ni avanzar. Ahora yo rompo toda tiniebla, ahora yo rompo con toda autoridad que Dios me ha dado para traer este palabra sobre tu vida, y saldrás de esa cueva, saldrás de esas tinieblas, saldrás de esa soledad, porque hay salida para ti, saldrás de esas deudas, saldrás de esa maledicencia, saldrás de esa insatisfacción, saldrás de esas envidias y chismes, porque viene tu tiempo de promoción, vas a salir en libertad, vas a salir en libertad de ese cautiverio emocional, vas a salir, las cadenas se rompen ahora y siento el crujido de esas cadenas que se rompen en el nombre de Jesús y sales adelante, porque salida y victoria hay para ti, porque el Señor te ama, porque hay esperanza, porque hay destino y propósito, porque eres necesario y necesaria para esa obra que tienes que hacer para el Señor. Vamos, levántate ahora y sécate esas lágrimas, porque tu tiempo de libertad llegó, porque ya no soportas más esta prueba, y hoy el Señor dice, la prueba terminó, porque tu actitud es la correcta para que te entregue las llaves del reino, para que te entregue la promoción, para que te entregue ese sacerdocio. Bruno, el Señor te levanta, levanta tu ministerio, levanta la salida, los viajes, dice el Señor, yo te tengo seleccionado para este tiempo y vas a organizar carreras, tú vas a organizar carreras con bicicletas, con karting, no sé, con auto, con lo que sea, para la gloria mía y hablarás a esas personas de parte mío, para que sepan que la victoria no es correr rápido, la victoria es correr para ganar, correr para llevarse el galardón de llevar las almas para Cristo. Oh Padre, mira Señor, esta palabra Señor, que ha traído una rema en el corazón, despierta Señor los ángeles, sí Señor, ahora despacha ángeles de provisión, ángeles ministradores de sanidad, ángeles Señor alrededor de cada uno que está conectado, que está en el chat, que no está en el chat, que va a haber después Señor, y despacha a los ángeles Señor, que traen una oportunidad de salida y de victoria en el nombre de Jesús. Oh Padre, yo te doy gracias Señor, porque todo este pueblo que son mis hermanos, que tú los has puesto para poder desarrollarles la fe, construirles la fe de victoria, de ganar, de saber que tú no los abandonas, están fielmente en cada servicio, en cada transmisión, en cada video, depositando su fe y escuchando con sus oídos tu palabra y tu voz. Señor, esta familia Señor que somos aquí, en este medio de comunicación, en esta plataforma que has puesto mundial, Señor, es una familia que te levanta honra, que te levanta adoración y alabanza en cada momento, queremos hacer tu voluntad, ellos y tú Señor, estamos unidos, ellos están unidos contigo y tú estás unidos con ellos. Señor, están sellados por el Espíritu Santo de la promesa y la garantía la tenemos en nuestro corazón, que somos salvos, Señor, hijos del Altísimo, somos cabeza y no cola, bendecidos al entrar y bendecidos al salir, bendecido todo lo que toca tu mano y comienza una etapa, una etapa donde vas a ver que de una vez por todas saliste para el siempre del hueco, de la esperazón, del lodo, ese negocio, de la oscuridad. No vas a depender más de la miserable provisión que te tienen dependiente, sino vas a depender de la libertad financiera que el Señor te va a dar en el nombre de Jesús. Oh Padre, en este momento, Señor, hay gente que está prisionera de la enfermedad, de una pastilla, Señor, de un tratamiento y también a ellos traerás libertad en su salud. Recibirán la salud física, emocional, financiera, familiar, ministerial, para servirte en plenitud, en alegría, en gozo, sabiendo, Señor, que vienes pronto y te estamos esperando, Cristo. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo te estoy esperando con ansias, pero no te espero sin hacer nada, te espero creciendo en mi fe, te espero llevando almas a tus pies, te espero edificando el reino de Dios, o sea, a los santos, te espero haciendo lo que me mandaste hacer, te espero adorándote, te espero exaltándote, Señor, porque tú lo vas a hacer, Señor. Y este año hay sorpresas de parte de Dios. Aquellos que están solteros finalmente se van a casar y aunque tú digas, Señor, pero esto es imposible, ya estoy re vieja, ya estoy re viejo, ya se me pasó el tren, no digas eso. Dios tiene el momento exacto y la persona lista para cumplir ese propósito en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están casados, viene una chispa nueva sobre ustedes para que ese matrimonio dure más y traiga honra al Señor. Y tus hijos no van a ver divorcio, tus hijos no van a ver divorcio, tus hijos que son la generación poderosa en la tierra, van a ver el sacrificio de tu fe, el sacrificio de tus pactos, el sacrificio de tu honra a Dios. Y recibirás la recompensa de verlos en fidelidad sirviendo al Señor en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Yo sé que no estoy diciendo nombre, pero tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que esa palabra es para ti. Tú sabes que vas a tener que volver a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y hacerle preguntas al Señor sobre esta palabra. Y Dios te va a entrar en una conversación privada, donde te va a contestar, donde te va a dar herramientas, donde te va a dar versículos, donde te va a dar visiones y sueños, donde te va a dar palabra para otros. Déjate usar, date la oportunidad. Eso es lo que escucho de Dios. Dios, date la oportunidad de que Dios te bendiga. Deja que Dios te bendiga. No seas tan necia, ni seas tan necio, que otra vez echas a perder la bendición de Dios. No eches a perder más nada. Es tu tiempo de crecer y madurar. Porque es tu tiempo de prosperar. Es tu tiempo de avanzar, de salir de ese desierto oscuro y solitario. Es tu tiempo. ¿Lo vas a aprovechar? Claro que sí lo vas a aprovechar. Y recuerda, por favor, siempre suscribirte a mi canal. Dale like. ¿Le diste like? Déjame ver, a ver si están dándole like. Oh, ¿cómo va a ser? Quiero todos esos likes. Todo el mundo le da like ahora mismo en el nombre de Jesús. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Y dale a la campanita. Y dale todas las suscripciones. Es la opción de arriba. De la campanita te da tres opciones. En tu teléfono te da tres opciones. Recibir todas, recibir algunas o no recibir. Tú, Poncho, quiero recibir todas las comunicaciones, todos los notificaciones del canal de Silvana Armentano. Porque ahí mi fe es edificada. Y acuerda también inscribirte en mi página si quieres entrar a mi mailing list. Muy bien, voy a estar contestándole a algunos los e-mails que me enviaron, mandándoles mi número de teléfono para que ustedes me manden un WhatsApp y comenzar el WhatsApp, ¿sí? Comenzar el WhatsApp donde yo voy a grabar una palabra, un versículo diario para que ese día se sientan acompañados todos los días. Yo los acompaño a ustedes y ustedes me acompañan a mí porque son parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mi oración constante. A veces no les puedo hablar tan rápido como me gustaría, pero yo estoy orando por ustedes y me encanta cuando me testifican, cuando dicen, profeta, vino el milagro, profeta, Dios lo hizo, profeta, Dios me confirmó. Cuando veo que tus ofrendas son agradables a Dios, cuando tú das sin que yo diga nada, cuando Dios te motiva a cooperar con el ministerio, cuando haces algo que le agrada a Dios, compártelo. A mí me da mucha alegría. Cuando cantas la canción, las nuevas, y te pones a cantar y lo disfrutas, me da mucha alegría. A mí me da mucha alegría. Me da tristeza cuando te sientes mal, pero me da mucha alegría ya cuando Dios te saca adelante. ¿No? Y eso se trata. Para eso es que estamos los hermanos en Cristo. Para festejar cuando festeja, porque es mucho más difícil. La gente hipócrita llora nada más cuando estás mal. Pero cuando te ven bien, ¿sabes qué hacen? Te dan vuelta la espalda y te dicen, no se lo merecen. Con cara así, toda torcida. Este es un ladrón, ¿no? Pero la verdadera amistad, la gente de verdad, que te ama de verdad, se alegran cuando te va bien. Y ahí vas a darte cuenta. Te vas a dar cuenta cuando la gente se alegra que te va bien. Porque no le da celo ni envidia, sino que te lo festejan. Se están, lloran de la alegría. Te dicen, uy, cuánto que peleaste, te lo merece. Dios te va a bendecir. Tú vas a ver, tú vas a ver. Tú vas a poder discernir fácilmente los espíritus. Y vas a poder entender quién de verdad está de parte de Dios al lado tuyo y quién no, ¿sí? Muy bien. Bueno, mis amados, un abrazo grande. Me encantaría abrazarlo a cada uno, abrazar a sus hijos, bendecirles, ponerles la mano con el favor de Dios, y con todo el respeto al Espíritu Santo y a tu ministerio. Pero si yo no se las puedo poner, se las pone Dios. Le pido a Dios que Dios te bendiga donde quiera que vayas, que la bendición de Dios esté sobre ti. Jamás se vaya la gloria de Dios que está sobre ti. Y recibas tanto lo que tú anhelas en tu corazón, que todos los deseos de tu corazón, hasta el más sencillo, Dios te los dé, esas peticiones dentro de tu corazón que agradan al Señor y que Dios te las quiere dar porque este es tu tiempo. Yo soy profeta Silvana Armentano y te recuerdo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te dejo aquí pegado o debajo, al costadito, videos en recomendación para que veas y sigas construyendo tu fe. Recuerda escuchar toda la noche los versículos para dormir, para que duermas despatarrado y roncando y descanses en el Señor, que tu victoria es segura. Así que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nos vemos.